eso lo hace Dios eso lo hace Dios mira, 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 ahí te toca Dios en el nombre de Jesús de Nazaret te toca Dios te toca Dios en el nombre de Jesús de Nazaret te comenzaron adóralo iglesia, adóralo, adóralo adóralo, adóralo adóralo, adóralo, adóralo tú sabes por qué me conmueve porque yo tengo una niña que me alegro que ella haga eso que cuando yo predique, ella vaya conmigo y como ella se está orando así la vi ahora mi alma adora a Dios que lindo Dios, esto es algo lindo con esta alma para Cristo me voy contento, la gloria de Dios la mejor parte del día es esta y ven los jóvenes orando por los jóvenes se ve, levanta la mano hoy el infierno está molesto y cuando graba en el disco el mío es gratis voy a poner en el carro a todo volumen la gloria de Dios ¡Aleluya! 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 porque cuando salgan no salen contra iglesia cuando salgan Dios les entrega una iglesia en las manos apuntalos Dios les entrega una obra si Cristo no viene Dios se la entrega pero es a su tiempo a su tiempo pero lo sabes muy bien pero te trajo Dios a ti hay trabajo que hacer iglesia aquí mucho trabajo que hacer mucho trabajo que hacer aquí la gloria, dale un aplauso a Cristo